La Luisa Migo, comprometida con la realización del ser humano. Todo comenzó con Fray Luisa Migo y Ferrer, sacerdote español, quien tuvo la iniciativa de fundar la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, comunidad que enfocó sus esfuerzos en la atención al menor en dificultad. Con esa premisa llegaron a Colombia en 1951 para desarrollar una excelente labor social. Treinta años después, bajo la dirección del sacerdote Hernando Maya Restrepo, se inicia la creación de la FUMLAM, Fundación Universitaria Luisa Migo. En 1984, inició sus actividades como institución de educación superior con el compromiso de aportar, desde la academia, al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad colombiana. Compromiso que se fortalece cada día gracias a la certeza de que la educación es una herramienta poderosa para el desarrollo del hombre y de sus comunidades. La tecnología adquiere en la FUMLAM un enfoque social e investigativo, de tal manera que se pueda hacer de los sistemas una herramienta de construcción de nuevos espacios de socialización del conocimiento. Nuestros ingenieros ofrecen soluciones integrales, creativas, innovadoras y de vanguardia a las organizaciones. Para la institución, el aspecto empresarial es prioritario. Para ello, se dan las bases y elementos necesarios para crear y gerenciar cualquier organización. FUMLAM propone una gestión empresarial con base en una orientación humanista y solidaria, liderada por administradores, contadores y negociadores íntegros con proyección social. El mundo requiere de este tipo de profesionales que integren productos y servicios para el desarrollo económico y sostenible de las naciones. Cualquier persona que intervenga dentro de la opinión pública debe ser consciente de la responsabilidad social de su profesión y comprender que los medios masivos de comunicación y las estrategias creativas y promocionales también son escenarios precisos para la educación. Desde este enfoque, las diferentes problemáticas sociales se pueden transformar en oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Una visión que se otorga desde el énfasis educativo de las distintas formas de hacer comunicación, teniendo en cuenta que el derecho a la libre expresión y la búsqueda de la información son propias de sociedades libres y evolucionadas. Todos somos seres políticos con unos deberes que cumplir y unos derechos que se deben respetar. Cuando estos son incumplidos, vulnerados o no entendidos, es necesario contar con profesionales en derecho, capaces de indagar, analizar, interpretar y resolver las problemáticas que los afectan. La intervención oportuna y acertada en las distintas problemáticas psicosociales que aquejan nuestra sociedad es un sólido aporte a la construcción de comunidades más íntegras en valores, partiendo de individuos competentes, capaces de narrar su propia historia desde su identidad, seres autónomos y potencialmente exitosos. Nuestros psicólogos son profesionales competentes que sustentan su quehacer en una formación avalada por la acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. El deporte y la recreación constituyen importantes alternativas para la vivencia. Disfrute del tiempo libre y la formación integral de sujetos capaces de enfrentar los retos que demanda el mundo de hoy, con propuestas cada vez más pertinentes para el bienestar humano. Nuestros profesionales hacen de la actividad física una opción acertada para el fortalecimiento de la calidad de vida de las comunidades. El trabajo con la familia es una de las actividades más relevantes de la universidad, pues reconoce su potencialidad por ser el núcleo gestor de identidad y valores cristianos. Es aquí donde el graduado amigoneano genera nuevos procesos en la familia, con un acompañamiento continuo frente a los distintos conflictos, devolviéndole su categoría y responsabilidad social. La Luisa Migo es un espacio donde se armonizan los saberes, se generan diálogos capaces de confrontar preferencias y semejanzas entre fe y razón. En estas realidades no hay contrariedad, sino complementariedad, pues hay un carácter humanístico y social de la institución. El compromiso claro con el desarrollo humano y el espíritu evangelizador. El licenciado y profesional en teología y filosofía proyecta un trabajo educativo que integra el pensamiento crítico y articula el saber que otorga la academia y la formación en calidad humana. La atención al menor en dificultad fue el motor que alentó la obra amigoneana, cuya proyección se ve sustentada en la formación de mejores seres humanos. La educación se constituye en un apoyo que promueve la generación de valores y exaltación de las virtudes del hombre para su propia realización y del bien común. Por tanto, el educador que se forma en la Luisa Migo posee gran calidad humana, investigativa y pedagógica sobre su saber específico. Con la Escuela Técnica, pretendemos fortalecer la formación técnica, de manera que capacitemos a jóvenes en diferentes áreas para vincularse de forma directa en el ámbito laboral, logrando jalonar la economía del país. Con la intención de fortalecer la calidad de los estudios de formación avanzada, la FOMLAM, a través de la Escuela de Postgrados, ofrece al profesional diferentes alternativas de especializaciones, todas con el sello inconfundible de la calidad con sentido social. 15 especializaciones, agrupadas en 6 áreas del saber, hacen parte de la oferta académica que dispone la institución. Contamos con nuevas aulas dotadas con equipos de última generación que garanticen la formación adecuada y acorde a las necesidades del mercado. Nuestros especialistas proponen nuevas alternativas de trabajo enfocadas al bien colectivo, pues creemos que una administración acertada del recurso humano, físico y financiero, garantizan una sociedad más justa y equitativa. La investigación cumple un papel importante en la formulación de proyectos y propuestas que favorezcan la comunidad y la economía mundial. El Centro de Investigaciones apoya a las unidades académicas y administrativas en la preservación, construcción, recreación y difusión de conocimientos y saberes, en coherencia con los objetos y campos de estudio, formación e intervención propios del quehacer institucional. Su trabajo está enfocado en liderar los grupos de investigación inscritos en Conciencias, la publicación de libros y revistas a través del fondo editorial, el fomento de los semilleros de investigación y la creación de líneas de investigación que intervienen desde la academia, las problemáticas sociales y necesidades empresariales. El Centro de Extensión y Servicios a la Comunidad ofrece a las comunidades, organizaciones y entidades, seminarios, talleres, programas por niveles, diplomaturas, consultoría, asesoría y asistencia técnica. La experiencia en el diseño de planes relacionados con políticas públicas, construcción de cátedras educativas municipales, el diseño de modelos de intervención en prevención del consumo de drogas, de otras adicciones y de la sexualidad insegura, entre otros, hacen de esta unidad un área líder en la formulación de propuestas que contribuyen al fomento de la cultura ciudadana. Para el apoyo pedagógico del estudiante, la PUM-LAM cuenta con una colección bibliográfica para el área académica, promoviendo la investigación y la difusión del conocimiento. Atendemos todas las necesidades educativas, tanto informáticas como lingüísticas, que demanda la comunidad estudiantil, que apoye el trabajo docente y los cursos de extensión. Para la formación integral y el apoyo a las comunidades laicas y religiosas, así como para el fomento de la cultura empresarial y el acompañamiento del futuro graduado, la LUISA-MIGO dispone de unidades que facilitan la labor del estudiante y su constante cualificación. La Oficina de Cooperación Interinstitucional y Relaciones Internacionales se convierte en el impulsor de contactos, acercamientos y convenios en temas de docencia, extensión, investigación, academia, movilidad y cooperación para el desarrollo. El bienestar de la comunidad universitaria es prioritario durante todo el proceso formativo. La universidad dispone del consultorio médico, psicológico y odontológico para atender a cabalidad lo relacionado con el área de la salud. De igual forma, la Oficina de Pastoral Universitaria busca que cada individuo viva el humanismo de tal manera que pueda acceder a una experiencia significativa con Dios y generar un compromiso en armonía con el prójimo. Con el fin de promover el espíritu participativo, existen diversas disciplinas deportivas y actividades lúdicas, así como espacios culturales, los que propician una sana integración que alterna con la vida académica. Nuestra propuesta pedagógica se ha expandido por algunas zonas del territorio nacional, con el único propósito de llevar la educación superior con sentido social a varias ciudades de Colombia. El futuro puede ser prevencible en gran medida si nos ocupamos de hacer del presente nuestra mejor inversión de tiempo y esfuerzo. Fundación Universitaria Luis Amigo. Más que un sueño, una realidad. La realización del ser humano. El compromiso que sabemos cumplir. ¡ lied significant! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.